A diferencia de todo lo que ustedes han visto en las clases pasadas, excepto un poco las primeras clases que tuvieron en esta asignatura, vamos ampliar la mirada. Si bien es cierto, vamos a repetir algunos elementos que ustedes ya han visto en clase, lo vamos a ver bien de esta perspectiva que llamamos la perspectiva muy importante para la biología, que son la escala evolutiva. Entonces vamos a activar nuestra clase aquí en mi computador virtual, y vamos a hablar de algo que ya habían visto un poco, algunos elementos especialmente del origen de la vida y también el origen del sistema solar, pero en un contexto temporal distinto. Entonces vamos a referirnos aquí en el temario de la clase hoy día, cómo los científicos ordenan el tiempo en esta escala de la historia de la Tierra y de la vida en la Tierra. Vamos a hacer, los voy a invitar a hacer un viaje curioso de Arica a Santiago en términos de escala evolutiva. Ya van a ver de qué se trata eso. Y en particular, aprovechando ese viaje, vamos a ver la historia de la historia de la vida en nuestro planeta. Por supuesto, la lectura que es la lectura recomendada y que son los tópicos que se van a tratar acá, son este capítulo, el capítulo 21 del libro de biología del Solomon, disponible en el sitio web. También a mí me gusta mucho recomendar, porque de hecho me gusta tomar, así como lo hace un cierto diputado que no mencionaré, me gusta imprimir videos. Entonces a mí me gusta tomar de videos de YouTube, de gente que hace clases mejores que yo, tomar algunas imágenes. Entonces aquí hay tres videos que yo quiero recomendar, que están en inglés, pero ustedes saben, en YouTube uno puede poner sus títulos en español. Así que les recomiendo que le echen un vistazo, porque son videos cortos, de creo que no más de, es más largo que el primero, son 30 minutos, pero el resto son como 12, 10 minutos. Así que siempre recomiendo que le den un vistazo a eso. Y bueno, entonces como les dije, vamos a ampliar así un poco la visión, vamos a salir un poco de lo molecular y lo celular, lo cual les ha ocupado en las últimas semanas. Y vamos a meternos en un tema de una escala temporal que no es la que uno maneja en el día a día. Y para eso los científicos les gusta ordenar el tiempo de la historia de la vida en la Tierra en ciertas escalas que son muy grandes. Estamos hablando de la escala de los eones, las eras, los periodos, las épocas y las edades. ¿Ya? Las, no, no las, las épocas, perdón, las eras son las épocas y las edades. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los científicos ordenan el tiempo? ¿Ya? El, el utilizar escalas de tiempo de distinto tamaño nos permite hacer preguntas interesantes adecuadas para esa escala. Por ejemplo, en estos incrementos, ups, estoy saliendo casi la pantalla con mi computador virtual aquí. En los incrementos mayores, como los eones y las eras, podemos hacernos las grandes preguntas, como por ejemplo, había vida en la Tierra en este periodo, largo periodo de tiempo, se veía cómo se veía la vida, vivía sobre el agua, sobre la Tierra. Son grandes preguntas que tienen que ver con escalas grandes del tiempo. En cambio, esta otra escala más pequeña, de los periodos y las épocas, tiene que ver preguntas con preguntas más acotadas. Por ejemplo, ¿cómo, cómo era el clima durante esta pequeña ventana de tiempo de unos pocos millones de años? La escala anterior de las épocas son de miles de millones de años, aquí estamos a millones de años, y quedan diferentes a la vida alrededor del mundo para adaptarse a dichos cambios climáticos. Entonces, muchas de ustedes vieron algo de eso con la profesora, que muchas de las de estas clasificaciones tienen que ver con clasificaciones que usan los geólogos, la gente que estudia las rocas del planeta, cómo se distribuyen y la antigüedad de ellas. ¿Ya? Y particularmente a nosotros, como en el ámbito de la biología, nos interesa ver cómo esa geología está asociado al registro de cómo era la vida antes, lo que llamábamos el registro fósil. Entonces, en general, y esta es lo que nos vamos a referir en esta clase, hay una representación del tiempo geológico que parte desde muy atrás, cerca de los 4.500 millones de años atrás, que es desde el origen de nuestra tierra. No nos vamos a preocupar del origen del universo, ni el origen del sistema solar, sino que el origen de la tierra. Y que recién en esta tremenda escala temporal, allá en una fracción muy pequeña, allá al final, oh, desapareció mi mano, pero por allá al final de este gran círculo, es, está el periodo de la época actual, que es tan pequeño que ni siquiera lo podemos ver. Si ustedes se van al sitio web, por ejemplo, de la Sociedad Geológica de América, ahí pueden entrar en detalle de las múltiples subdivisiones que nos utilizan ellos para clasificar los depósitos de roca asociados a ciertos periodos históricos. No nos vamos a aprender esto de memoria, pero si ustedes son, les interesa esto de la geología, la apasiona, ¿ya? Ahí pueden ir al sitio web y ver las distintas nomenclaturas para referirse a distintas épocas de la historia de la vida en la tierra. Y para lo que es nuestro interés de la biología, en el libro del Solomon, la señora Solomon, más bien, está una escala un poco más simple que resalta aquellos eventos relevantes desde el punto de vista de la biología, de lo cual nos vamos a referir hoy. Entonces, y lo que es relevante para ustedes como futuros profesores, los que van a seguir en el ámbito de profesores de la pedagogía, bueno, ¿cómo podemos nosotros tener una real apreciación de la magnitud de esta historia en tantos miles de años? ¿Cómo lo podemos bajar? O sea, uno estudia historias de Chile, habla de la colonia, no sé, de hace cien y tantos años atrás, de la conquista del descubrimiento de América, etcétera, y esas escalas como que, si bien es cierto, son grandes, caen dentro de lo que uno podría imaginarse y manipular, digamos, mentalmente, decir que esto es más antiguo que lo otro, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos hacernos una idea de estas magnitudes tan grandes como es la historia del planeta? Es una escala temporal que básicamente no nos cabe en la cabeza. Bueno, entonces, algo que se me ocurrió, hoy estoy haciendo los últimos dos días, ¿ya? Es hacer un viaje, ¿ya? No elegí el norte de Chile por nada en particular, sino que simplemente elegí tomar como, hacer una escala de tiempo que parta en Arica y termina en Santiago, ¿ya? Allá está parte de Arica, ¿ya? Y tracé una línea recta utilizando herramientas de las cuales ustedes tienen disponible, como son el Google Maps. Tiene una línea recta. Aquí está el enlace compartido, eso después, cuando tengan la, el PPT, pueden hacer clic acá. Y medí la distancia y son 1.666 kilómetros en línea recta. Obviamente, uno no viaja en línea recta. Por carretera, me dicen, me dijeron por ahí los que tienen auto, es como 2.000 kilómetros casi por carretera. Pero si hacemos una línea recta, son 1.600 kilómetros. Entonces, el ejercicio que vamos a ver ahora es, ¿qué pasa si yo divido la escala temporal de los eventos más importantes en la historia de la vida en la Tierra en esta distancia? A ver, ¿dónde nos lleva este viaje que le estoy proponiendo ahora, este viaje virtual? ¿Ya? Entonces, todo comenzó en este viaje en Arica, hace 4.540 millones de años, más o menos, cuando la Tierra es formada. Y a este periodo se le llama el periodo del Jadean, del, del, que hace referente al, al infierno, ¿ya? ¿Y cuáles son los eventos más importantes en el, en este periodo del Jadean? O eón, perdón, o eón jadeico relacionado con el infierno, ¿ya? Primero, lo que ustedes pueden ver claramente en, en la imagen, es que hay una actividad en la, la tierra, la corteza terrestre no está formada, sino que está siendo continuamente bombardeada, eh, por material de la formación del sistema solar, y, y se empieza a enfriar, digamos, de a poco, para formar la corteza terrestre. Entonces, eh, en esta época, hay mucho bombardeo de material proveniente del espacio, hay mucha actividad volcánica, asociada también a esto, y, la temperatura a nivel de la corteza es tan grande que, inclusive, pues, eh, lo, lo que hace es derretir las, las rocas. Entonces, eh, el problema de esta época, que en realidad, no hay, como está constantemente creándose nuevas rocas, del inicio del, del periodo jadeico, no hay un registro de, de rocas disponible, ¿ya? Pero sí, hay rocas, eh, que se presume que son, ya en las partes finales, acá, del periodo jadeico, del evento del periodo jadeico, eh, que, eh, sobrevivieron hasta, hasta la fecha actual, ¿ya? Bueno, en, eh, si ahora empezamos a avanzar, a lo largo de cuatro mil quinientos millones de años, y como dice el mapa, estamos a quince kilómetros al sur de Arica, hay un evento que es importante, que es que un, un cuerpo celeste, un pequeño planetoide, eh, según nos, eh, muestran las teorías de formación de la luna, eh, choca con, en, con el planeta Tierra, y eso genera, eh, diez, y ese evento va a generar posteriormente de los fragmentos que empiezan a orbitar y aglutinarse, va a formar, eh, la luna que conocemos hoy, ¿ya? Bueno, entonces, ya llegando al final del periodo jadeico, que está acá arriba, al final del periodo jadeico, la Tierra ya empieza a enfriarse, ¿ya? Y empieza el periodo que llamaremos periodo, eh, arcaico, y eso en nuestra escala temporal sería aproximadamente, eh, veinte kilómetros al sur de Iquique, ¿ya? Muy cerca, allá abajito del, del aeropuerto de Iquique, que está al sur de la ciudad de Iquique, ¿ya? Y donde ya te, ya, eh, comenzamos a tener una corteza donde van a empezar a pasar cosas interesantes. Entonces, eh, entonces como dice acá el periodo, este, arcaico, o arquean, como está ahí en inglés, empezó a hacer como cuatro mil millones de años, ahí dice tres mil novecientos cincuenta, y terminó por acá abajo, alrededor de unos dos mil quinientos millones de años, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué rocas, eh, uy, por qué no me aparece la foto? Ah, ahí está. Eh, de ese periodo en particular, eh, sí, eh, se piensa que existen cierto tipo de rocas bien particulares, eh, en, en este caso son unas rocas llamadas metaconglomerados, de, 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 que tienen cuarzo, y contienen unos minerales, eh, eh, de los minerales más antiguos, como el circón, que ahí aparece, eh, y se piensa que son de al final de este periodo, y inicio del, perdón, del periodo del jadeano, y principios del periodo, eh, arcaico, y este, y en el mapa muestra uno de los lugares, hay un, uno de los lugares en Europa, hay otro en Canadá, eh, que es, ese, que se llama Jack's Hill, que está ahí en Australia, esa es la ubicación en el mapa dentro de, de Australia, y eso es como se ve más o menos actualmente, y están este tipo de rocas. Ahora, eh, ¿qué tiene interesante desde el punto de vista biológico esta roca, ya? ¿Ya? Entonces, eh, lo que podemos especular de ese, de ese periodo, que, eh, no hay evidencia de algún tipo de desplazamiento de material a la cual uno lo puede atribuir a una acumulación de hielo. Por lo tanto, uno, eh, los científicos presumen que en esa época no habían, eh, casquetes polares, ¿Ya? Eh, eh, no obstante, eh, esa falta como de, de, eh, de disponibilidad de agua sólida no implicaba que no existía, existiese agua líquida, de hecho, de esta, de hecho, esta fantasía de imagen que hay acá muestra que sí había una cierta acumulación de, de líquido, de agua, eh, y, y también una gran actividad volcánica, como se ve el volcán, eh, que está allá atrás, ¿Ya? Ahora, resulta que los científicos que han estudiado las rocas de esta época, eh, han dicho que tal vez tan temprano como tres mil ochocientos millones de años atrás, eh, pueden, pudieron haber existido organismo que, eh, pudieron haber tenido algún tipo de actividad replicante, eh, porque, eh, esta evidencia se conocía hace bastantes años atrás, pero, en realidad, nuevas técnicas de análisis han permitido, eh, eh, han permitido, eh, tener una idea más certera de que tal vez se tratan de ser en vivo. Hay rocas de esta época que, en análisis de rocas, que es básicamente muy parecido como uno analiza muestras de, eh, biológicas, que es básicamente rebanarlos en rebanadas muy delgadas y observar la microscopio, en este caso es con, con otros aparatos, con un espectrómetro de masa, eh, perdón, con fotografía, que sería lo de allá, eh, pero analizando la composición, de las sustancias, de los, de las moléculas de carbono que dan, eh, que dan lugar a esta forma, inicialmente se pensaba, me faltó decir eso, que estas formas encontradas en estas rocas antiguas podrían haber sido un artefacto, simplemente acumulación de ciertos minerales y que, en esta forma, representaba una cierta formación que era posible de obtener al azar. Bueno, pasó un tiempo, hasta que a alguien se le ocurrió, a través de un aparato que se llama, como dice acá, un espectrómetro de masa, analizar, no solamente la forma de, eh, este material, no, no lo llamamos ser vivo, sino que este material acumulado con esa, con esa forma tan característica que uno podría pensar que es un microorganismo, fíjense la escala, estamos hablando de 10 micras, es algo muy pequeño, una, una micra puede ser una bacteria, esto sería como una especie de, eh, estructura, eh, generada por un montón de bacterias, es que eran bacterias eso, entonces a alguien se le ocurrió analizar, ok, hay moléculas de carbono, aquí presente, y uno podría pensar, bueno, tal vez fue originado por un ser vivo, pero también puede haber sido al azar. Pero lo que no puede haber sido al azar, es que la distribución de los isótopos, es decir, aquellos átomos de carbono con diferencias de masa, en las distintas partes del, de esta forma, eh, si fuese un, algo al azar, deberíamos encontrar una distribución homogénea, ¿verdad? De ciertos isótopos de carbono, con respecto a otros isótopos de carbono, distribuidos homogéneamente en esta estructura. Pero lo que encontraron ellos, es que existían ciertos patrones. Ahora, que hayan ciertos patrones, significaba que, eh, había posiblemente, un, la interpretación de eso, es que, eh, la manera en que esto, esta estructura, si, y se iba conformando, fue por un crecimiento muy similar a lo que, a lo que hacen los organismos, eh, biológicos. Es decir, por fase, y, y distintas épocas del año, en que la composición de, de carbonos, de isótopos de carbono, puede haber variado en esa época. Entonces, eso hace pensar que, estas estructuras, que se pensaban que eran simplemente artefactos, encontradas en esta roca, alrededor de 3.800 millones de años de edad, no eran simplemente una acumulación al azar, ¿ya? Debo recordar que, tal vez, si ustedes, eh, vieron esas diapos del origen de la vida, eh, al principio de este curso, habían algunas muestras que venían de, meteoristas que venían de Marte, que tenían esta forma. No obstante eso, no tenían este tipo de composición de isótopos, ¿ya? Por lo tanto, no se podía presumir de que, eh, tuvieran, digamos, esta, una estructura viva. Pero, en cambio, con este nuevo tipo de análisis, este paper, a ver, dice ahí cuándo, pero este es como del 2017, relativamente cercano, en el tiempo, eh, se está remirando esta nueva evidencia. Y, bueno, con nuestro viaje estamos a, en este momento, a 274 kilómetros al sur de Arica. Bueno, pero hay otra manera en la cual, eh, eh, algunos, eh, eh, científicos pensando en las maneras curiosas que hemos encontrado de formas de vida hoy por hoy, que podrían haber estado presentes, eh, y haber dejado evidencia en las rocas de, eh, ese periodo. Y lo que ustedes ven, la imagen que estaba más al extremo, son los que se llaman estas fumarolas oceánicas, que son simplemente formación de aguas termales. Recordemos que, eh, no solamente a nivel terrestre, se producen aguas asociadas a actividad volcánica, agua caliente, que sale a borbotones, sino que también existen muchas fuentes de eso a nivel, eh, del océano, ¿ya? Uy, se me fue la mano. A nivel oceánico, esas, y, y pueden ser de tamaño bastante grande, estas surgencias, estas que se llaman fumarolas, surgencias de agua caliente, que ahora están minerales desde abajo. Entonces, eh, lo que se ha encontrado, que, eh, lo que uno como aprendió del colegio, que toda la vida del planeta depende del sol. Bueno, eso no es cierto, ¿ya? Sino que se encontró, no hace muchos años, que existe todo un ecosistema de organismos que no dependen del sol, sino que dependen de la energía química, producto de reacciones bioquímicas asociadas al trabajo, asociadas a la energía producida en estas fumarolas. Ok, aquí tenemos todo un ecosistema que no depende del sol. Bueno, entonces, alguna gente pensó, bueno, tal vez eso también estaba presente en esa época. Entonces, lo que hicieron los investigadores, y aquí sale mencionado el paper, lo pueden ver en mayor detalle, voy a ir a esta última figura que hay acá, ellos encontraron a escala milimétrica algunas estructuras minerales en espiral, aquí apenas se nota en rojito, pero es como una pequeña espiral, ¿ya? que representa algún tipo de estructura muy similares a lo que se ha encontrado hoy por hoy de estructuras de microorganismos asociados a estas fumarolas hidrotermales en el fondo del océano. Entonces, nuevamente aquí no tenemos registro de material genético, ni nada relativamente cercano a lo que sería una estructura remanente de un ser vivo, pero sí estructuras que geológicamente son muy difíciles de construirse simplemente por el azar. Bueno, y esto ustedes ya lo habían visto, esto sí es un grupo que existe de microorganismos llamados estromatolitos, que existen hasta el día de hoy, por ejemplo, ahí está en la bahía tiburón de Australia, estas rocas que son acumulaciones de sedimentos que han dejado a este tipo de bacterias, del tipo cianobacterias, que hacen fotosíntesis y que acumulan minerales y forman esta estructura, ¿ya? Y de estos hay evidencia de la presencia de estromatolitos por un gran periodo de la historia geológica del planeta, de hace mucho miles de millones de años. Más o menos, como dice acá, entre 2.500 y 1.000 millones de años atrás, estos arrecifes de estromatolitos estaban ampliamente expandidos a través del planeta, ¿ya? Y se piensa que precisamente por su gran abundancia, estos arrecifes de estromatolitos fueron de los principales causantes de los cambios en la atmósfera primitiva del planeta. Entonces, estamos más o menos, estamos pensando entonces que en esta escala del tiempo, del periodo arcaico, que tal vez los primeros organismos que hacían fotosíntesis estaban alrededor de 3.200 millones de años atrás. Bueno, pero que tal vez no era la fotosíntesis que conocemos hoy por hoy. Tal vez no es la fotosíntesis que generaba, se especula que tal vez en esta época, alrededor de 3.400 millones de años atrás, estos primeros organismos que eran capaces de hacer algo así como una fotosíntesis, eran posiblemente bacterias que eran con pigmentos parecidos a la clorofila actual, pero no eran exactamente lo mismo. Y ese periodo, en nuestro viaje virtual, estaría ubicado alrededor de 421 kilómetros al sur de Arica, o si lo prefieren decir de otra manera, a 17 kilómetros al sur de Tocopilla. Y bueno, y se estima que las que conocemos como cianobacterias es probable que hayan surgido alrededor de 2.700 millones de años atrás, que son de las primeras que llegan a producir oxígeno. Y como ustedes saben, hay varios tipos de pigmentos que ellos poseen que tienen la propiedad de absorber, al igual que la clorofila, ciertas longitudes de onda, y transformar esa energía en reacciones metabólicas que van a producir finalmente la producción de energía para las células. Y estos eventos, en nuestra escala temporal, estaría alrededor de 680 kilómetros al sur de Arica, muy cerquita del observatorio que está allá abajo, que se llama el Cerro Paranal. Bueno, entonces, significa que por un periodo, si retrocedemos un poquito, fíjense acá, por un periodo bastante largo, varios miles de millones de años, teníamos este tipo de organismos produciendo oxígeno. Entonces, lo interesante, que si bien es cierto, uno podría decir, que estos organismos, claro, no influenciaron el movimiento de los continentes, ni ese tipo de grandes cosas a nivel de lo que es la dinámica del planeta, sí generaron cambios súper relevantes en la atmósfera. Y eso determinó cambios brutales en la historia de la vida en la Tierra. Y básicamente, esos organismos, lo que comenzaron a hacer, a partir de los 2.500 millones de años atrás, que ya ahí estamos a 690 kilómetros de Arica, más o menos 680 kilómetros, perdón, 68 kilómetros del Parque Nacional Pandazúcar, que en algún instante hablaremos en estas clases de ecología, empiezan a generar una atmósfera muy distinta a la que existía anteriormente, y una atmósfera que aquí catalogamos de peligrosa. ¿Por qué? Porque contiene oxígeno. El oxígeno es una sustancia que le gusta robarse electrones, y que tiende a ser muy reactiva, con, por ejemplo, el hierro, como está mostrado acá, o generar, en el caso del contemporáneo, generar incendio y alimentar incendio. Y este tipo de cambio en la atmósfera fue un cambio brutal en la historia del planeta, porque no solamente cambió los niveles de oxígeno, sino que también cambió el clima. Cuando aparece el oxígeno, a nivel de la atmósfera, empieza a producirse oxidación del hierro, y hay zonas en que empiezan a aparecer precisamente estas capas de óxido de hierro, depósitos de óxido de hierro en el registro de las rocas de esa época. Y como dice aquí, básicamente la Tierra se oxidó, y se formaron estos depósitos en distintas partes del planeta. Entonces, aquí, por eso estaba puesto en esta línea de tiempo acá, está como un signo de muerte así, porque ciertamente el que apareciera el oxígeno era una condición muy distinta, y nosotros intuimos que en esa época, bueno, aquellos organismos que estaban adaptados o tenían posibilidad de vivir en esta atmósfera llena de oxígeno, sobrevivieron. En cambio, muchos organismos que desconocemos desaparecieron de la superficie del planeta, y otros tal vez que tuvieron la suerte de estar en el lugar apropiado, ¿ya? Alrededor de entre 2.500 a 541 millones de años, tal vez permanecieron enterrados por ahí en el barro o en alguna caverna, y pudieron sobrevivir hasta el día de hoy como organismos anaeróbicos, ¿ya? Entonces, curiosamente, uno de los efectos que tuvo el oxígeno en la historia temprana del planeta fue que, ¿qué pasa cuando hay mucha fotosíntesis? ¿Ya? Lo que pasa es que, bueno, saco mucho CO2 de la atmósfera, y ustedes saben, como por cultura general, que el CO2 es lo que se llama uno de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Y mucha presencia de CO2 y es el problema, uno de los problemas que pensamos que está generando este cambio global, que es una unidad que vamos a ver al final del curso, es que mucha presencia de CO2 en la atmósfera hace aumentar la temperatura del planeta. Por el contrario, en esta época se produjo una drástica disminución del CO2 en la atmósfera, y eso generó una época en que la Tierra se congeló totalmente, era una bolita de nieve, ¿ya? En esta época donde se llamaba el eón proterozoico, donde empiezan a aparecer los primeros organismos de tipo multicelular, ¿ya? Bueno, ¿y qué fue lo que revertió este congelamiento? Bueno, fue precisamente como muestra la imagen, la actividad volcánica en casi al final de este periodo proterozoico generó un aumento de la temperatura y lo que posibilitó que aumentara por acumulación de CO2 aumentara la temperatura del planeta y en paralelo y aquí está hay una flechita digamos mostrando ahí que se produjo un proceso del cual ustedes vieron en clase así que no voy a entrar en detalle de eso que explica la formación de los organismos multicelulares que es el proceso de endosimbiosis el hecho de que de que cloroplastos y que mitocondrias tengan su propio material genético hizo aparecer por la gran Liz Margules postular la teoría endosimbionte que dado que tiene un material genético ella especuló de que esos tal vez ancestralmente eran otro organismo que fue de alguna manera engullido por una célula de tipo los primeros eucariontes y esas células se generó una relación simbióntica entre estas dos células y permanecieron por más tiempo y eso facilitó el metabolismo de ambas células y su proliferación para constituir organismos multicelulares bueno hace 600 nos vamos a dar otro salto y alrededor de 600 millones de años atrás ya estamos a 1455 kilómetros de Arica a la altura de Huente Lauquén donde hacen unas deliciosas empanadas ya empiezan a aparecer los organismos multicelulares hablamos de la endosimbiose y empieza esta otra era que la llamamos la era paleozoica o el león paleozoico donde empieza este proceso que nos va a importar mucho y que básicamente lo vamos a tratar varias veces que es la diversificación de la vida ya entre 540 a 252 millones de años fíjense que ahora ya dejamos de hablar de miles de años ahora estamos en la escala de millones de años y en la era paleozoica como muestra este esquema hay un evento en particular que tan pronto como se dan estas nuevas condiciones recordemos que está un poco congelada la tierra sube la temperatura se puso la endosimbiose al poco tiempo empieza a surgir lo que llamamos la gran explosión del cámbrico y esta era paleozoica entre los 540 millones de años y los 252 millones de años atrás en que se produce una gran explosión de diversidad en el registro fósil que es lo que tenemos acceso de organismos de este tipo principalmente invertebrados al principio pero después y esta es la parte que nos interesa a nosotros como gente que sabe de biología empiezan a aparecer los grupos zoológicos principales que tenemos hasta el día de hoy por ahí aparece los invertebrados en primer lugar después los peces después los hongos la colonización de las plantas hacia la tierra los anfibios los insectos y los depósitos de carbón producto de la gran proliferación de bosques en esta época bueno y alrededor siguiendo la línea temporal que está acá arriba 465 millones de años atrás las plantas comienzan a colonizar la tierra donde estamos alrededor de esa época estamos a 1505 kilómetros de Arica a la altura de los vilos ahí vamos en nuestro viaje ahora pero para que las plantas colonicen la tierra es como la caricatura las plantas necesitan suelo entonces en realidad antes de que las plantas pudieran colonizar la tierra ¿cómo formamos suelo? esa es la gran pregunta entonces investigadores piensan que esto que hay acá esta fotografía que es una fotografía de un fósil del posible candidato que haya sido un hongo presente en la tierra antes que las plantas alrededor de 440 millones de años atrás que se llama Tortotubus que la característica de este hongo al igual bueno la mayoría de los hongos que cuando están en la tierra empiezan a construir una estructura de red a través de estas estructuras que se llaman las cifas y empiezan a colonizar el suelo y como ustedes saben los hongos de gran material biológico y ese material biológico pasa a formar suelo que genera que son nutrientes disponibles para que otros organismos lo utilicen entonces antes de que las plantas puedan llegar a colonizar la tierra debió haberse producido una extensiva colonización de hongos de parte de la tierra para formar el suelo que las plantas deberían ocupar y esto según dice acá debió haber ocurrido alrededor del del límite entre el periodo llamado ordovísico y el silurian que son las últimas partes en las primeras partes acá de este gran periodo ancestral que empieza con el cámbrico que está en la primera en la primera parte que está ahí con la explosión del cámbrico ahora ¿por qué tiene estos nombres tan extraños? el el ordovísian y el silurian por ejemplo son nombres de tribus celta de zonas donde se encontraron los primeros fósiles de estos organismos bueno y y y y uno de los primeros organismos en colonizar la tierra en nuestra escala temporal hace 370 millones de años atrás es decir a 1540 kilómetros de Arica a ver el mapa está un poco aquí ya estamos si no alcanzan a ver ahí mi dedo apunta ahí dice farellones ya y que otra cosa conocida por allá abajo dice San Felipe ya nos estamos acercando quinta región estamos acercando cada vez más a la región metropolitana ya y bueno y bueno la anfibia emerge desde el agua en fin acerca del llamado periodo devónico de la era paleozoica ahora le debemos a los peces también lo que está ocurriendo en el océano en esta época un invento muy importante que es la mandíbula que aparece en los primeros vertebrados como los peces en la mitad del periodo devónico como aparece acá aparecen los peces con mandíbula y un ejemplo de esos peces es esto que se llaman los placodermos que son unos peces que tenían una especie de placa ósea encima y que bueno dejaron un registro fósil y que tenían una mandíbula articulada cosa que hasta el día de hoy ha demostrado que sea una de las grandes invenciones del sistema vivo es tener mandíbula la otra invención súper importante en esta época son las cuatro patas y eso lo debemos a un grupo que es una especie como de anfibio no anfibio sino como reptil acuático recordemos que aquí esto no es todavía no tenemos conformados los grupos modernos que lo podemos llamar reptil y uno de los vertebrados con extremidades más antiguo es este grupo que se llama el istiostega así que a finales del periodo devónico y otra cosa importante que ocurrió en este periodo antiguo es el un periodo que se llamó el carbonífero para los que les gustan los videojuegos hay un videojuego que está ahí está el link y lo pueden después hacer clic acá en la diapositiva que se llama el simulador del carbonífero y yo lo bajé es súper entretenido entonces ustedes pueden caminar por un bosque a los que les gustan los videojuegos y tienen un buen computador pueden caminar por un bosque del carbonífero no me atorbe con ningún insecto pero porque lo vi un ratito no así que de ahí si se meten me cuentan si he encontrado un insecto algo raro porque yo vi puras plantas y puras plantas de esta época que son los equisetos esos que hay por ahí así que los 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 combino a que le pueden dar un vistazo y y bueno hubo mucha uy estamos llegando al final ya voy a terminar con esto y en este periodo carbonífero hubo muchos árboles lo que hizo subir notablemente los niveles de oxígeno en la atmósfera se estima bueno en esta época como el oxígeno es como alrededor de 20% en esa época se estima que era un 30% ahora algunos especulan que producto de la gran disponibilidad de oxígeno es que en esta época existían estos insectos que recordemos que los insectos no tienen pulmones sino que hacen intercambio directo y el hecho de tener digamos tener oxígeno disponible en abundancia haría posible que existieran este tipo de invertebrados gigantes esta libélula medía como un metro ya o lo que los que son del campo se llaman los matapiojos ya y había una gran disponibilidad de oxígeno y todos los organismos eran bastante grandes y con esto voy a terminar la clase de hoy otra cosa un invento súper importante que hablo de inventos sí fue para la colonización de la tierra para hacerse independiente del medio acuático fue lo que llamamos el huevo amniótico el problema que tenían los primeros anfíos estos que están ese que está por allá este que está acá atrás mío ya era que a pesar de poder avanzar a colonizar la tierra seguían dependiendo de la proximidad del agua para poder reproducirse en cambio empezaron a aparecer otros grupos como los reptiles que están acá que ellos llegaron con una invención que se llama el huevo amniótico que básicamente el huevo amniótico lo que hace aquí tiene huevo amniótico es rodear no me alcanza la mano para allá es rodear al embrión con una envoltura de agua básicamente o dicho de otra manera con una serie de membranas que le permiten estar en su propio medio acuático independiente de las condiciones externas de deshidratación que puedan existir y este es un gran invento revolucionario que permitió la colonización de los organismos desde la subida marina a la vida terrestre y hacerse independiente de lo que pasaba en el agua y bueno vamos a llegar hasta hasta donde va a llegar oye avanzamos estamos en 250 millones de años atrás y se produce un gran evento misterioso hasta el día de hoy que se llama la extinción del Pérmico del periodo Pérmico que causa la desaparición del 99% de la vida en la tierra o sea casi no lo hacemos digamos a nivel de la historia de la vida y eso ocurre ya a las puertas de esa ciudad que se ve ahí es los Andes entonces nuestra línea temporal casi no llegamos a los Andes producto de este evento de extinción masiva que ocurre a finales de lo que llamamos la área paleozoica que ocurre